Hola, ¿qué tal? ¿todas que les salió un cojecio? Estamos en Feor y en la edición anterior habíamos obtenido esta arma, si no mal recuerdo, así que ahora les voy a mostrar el susto que me he comido. Apenas comenzaré, he tenido que salir de la partida para que vean el susto, así que miren. ¡Ojo! Eso no lo sabía, eso no lo había visto. ¡Ojo! Leer nada. ¿Estás muerto? ¿Pero qué tiene ese que no se muere? ¡Ojo! ¿Dónde? Yo no tengo, ¿no? No, no tengo. Creo que es hora de utilizar el arma pesada. Lo siento, chicos. Pero llegó la hora. ¿Muertos? Listo. Ok. No hay nada más, ¿no? Sí. Cuidado. Yo me voy de aquí. Creo que es hora de utilizar la tercera arma de emergencia. Bien. ¿Alguien más? Listo. ¡Hay más! ¡Hay más! Espérate que hay más. ¡Muerto! 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 Luego... ¡Muerto! Hay más, dios Joder A ver ¿Y yo que vine por acá o qué? ¿Qué pasó aquí? Ah, sí, claro, había venido por acá Aquí dejé el episodio, claro Yo pensé que tenía que ir para ese lado, ¿sabes? No, no entendí nada Ok Como siempre, disculpen lo de No poner la linterna, ¿sabes? Porque hay veces que no se ve nada Y me olvido de ponerla Más botiquines aquí, perfecto Muchas gracias, de hecho me faltaban Los necesitaba Ojo que hay mejoras Y ahí está el bichejo ese Voy a utilizar esta arma contra él Vamos Muérete De una maldita vez Creo que eso no le hace nada No sé por qué presiento que eso no le decía nada A ver, probemos otra vez Sí, sí le hace Ojo Esto se le cargará automáticamente No tengo ni idea Pero esto sí Ha muerto Pues qué bien Ya está muerto, chicos Voy a poner la escopeta otra vez Llevo esto Ya saben que para mí Fue mejor Este Llevar la escopeta Que hay aquí No hay nada, ¿no? Llevar la escopeta Y las dos armas más fuertes Que tenemos hasta el momento ¿Esto qué es? ¿Será Un arma mejor que esta? ¿Y esta cuántas balas tiene? 15 No sé si esta se recargará automáticamente Huele a que no Mira, es que la voy a cambiar Me voy a llevar esta Y creo que hasta el momento No la utilicé a esta Así que chicos Nueva arma Esto me lo llevo también Perfecto Por fin volvemos a tener Granaditas Lanza granadas No sé por qué vale Sin lanza granadas Ok Están muertos el tipo S Y por aquí más botiquines Perfectísimo Me lo llevo Me llevo esto Me llevo esto Mientras más botiquines Mucho mejor, compañero Ok Compañero crack de la vida Este ¿Y a dónde? ¿Y ahora por dónde voy, chicos? Por aquí no Por aquí supongo no No En serio Y por acá A ver Intentemos No tampoco Es que no me sale la manito En plan para empujar la puerta Ni nada Qué extrañísimo ¿Aquí qué? ¿Será que tengo que Que me huele a que tengo que activar Alguna palanca o algo así? Porque por aquí Ya no hay más nada Esto que es El arma El otro arma De los demás ¿Sería que por acá te va a encontrar? No, no, no Si por ahí te podía salir Hacia el mismo lugar ¿Sabes? No Este ¿Y ahora qué? Vamos a cerrar la puerta No tengo ni idea de Qué es lo que Me intentan decir que haga A ver Vamos a ver ¿Esta puerta es corrediza? No Aquí no se puede hacer nada Por aquí no puedo pasar Ah No sé por qué se me guarda El punto de control justo ahí ¿What? Puedo saltar, ¿no? Sí Mira Mira la tontería No tengo ni idea ¿What? No ¿Y cómo le hago yo aquí? ¿What? Menos malo que se guardó el punto antes Menos malo que se guardó el punto antes Ey, ¿y cómo le hago yo ahí? ¿Cómo? A ver Veamos Ah, tengo que entrar por acá Easy peasy Listo Pues ya está Muchas gracias por lo que intentara tu proyama Aquí vienen, ¿eh? Ojo Voy a utilizar esta arma Adiós A todo el mundo Muy bien Alguien más Alguien más Mucha gracia Ojo 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 Muerto Baja uno Baja otro Baja otro A todo el equipo A todo el equipo Exactamente Usted lo ha dicho Crack Ok No quiero gastar todavía la otra arma Al menos que sea un enemigo grande Por aquí Por aquí Señor de mi mente Sí, por aquí El señor que me habla A ese me refería Al comandante A ver por acá Este es un lugar un tanto extenso No podría decir por aquí Este Que no sé a dónde ir ¿Sabes? Pero Ahora no sé cómo salir de acá Vaya A ver Hay que pensar Tengo que hacer parkour aquí Por aquí es por donde había venido Hacemos así No Y cómo se supone que Llega hasta allá A ver No puedo romper eso Por ahí, ¿no? Sí Madre mía Vámonos Ahora Bien Por acá me llevo esto Por aquí no hay nada interesante ¿Saben? Que yo suelo revisar todo Porque no quiero No quiero perderme de nada Ok Un tacho de basura Digo Una bolsa de basura No un tacho Aquí este sí es un tacho de basura Qué bonito, ¿no? Miren Está vacío Porque la gente Siempre tiene la basura Al suelo Y no el tacho Por eso está vacío Ok, guardando punto de control Me olvido de hacer la prueba de audio Pam Y... Pam Espera, eso no salió Pam Ahora sí No es que a veces le doy Y no sé por qué No interactúo A ver Es que el mouse es un poquito tontito Bien Uy Dios El gato quiere salir ahora Justo ahora Cuando estoy grabando ¿Otra vez? No Gracias Gracias Dios te lo pagué Ok ¿Qué fue eso? ¿Y ese sonido? Un helicóptero Vienen más gente Vienen más enemigos La situación en Auburn parece agravarse Poco después de que un helicóptero del ejército Se estrellase en el tejado de un hotel abandonado Se registraron enfrentamientos violentos en las cercanías La policía ha ampliado el cerco para incluir a Auburn Y ha empezado a evacuar a los residentes del distrito industrial Ok Eso creo que es lo que está pasando actualmente Lo están... Lo están pasando por las noticias O qué sé yo Por la radio Bajamos Yo no me he debo enfrentar a ningún enemigo Bien Que posiblemente haya caído algún soldado ahí por ese helicóptero O qué sé yo Bien Prendo Apago Prendo Y apago Por si acaso la prueba de audio Hago Pam Y Pam Y ya está Y ya está El comandante ha entrado en la cámara A todos los efectivos Ateclate el perímetro alrededor de la entrada principal Conforme Objetivo localizado Ojo Ahora Ahora ¿Dónde están los demás? Equipo Está cubierto Muerto Necesito refuerzo Ojo No has pegado una Pero si yo te pego una Te mato de un solo Disparo Ahí hay uno De una de esas inyecciones Las cuales necesito Para mejorar a mi personaje Así que necesito que me dejéis pasar Necesito que me dejéis pasar Porque si no Los tendré que Alejar de mi lado A ver Este ¿Por aquí qué hay? No hay nada No puedo pasar por ahí Eso porque parece como un carrito ¿Sabes? En minería Por aquí salto Por aquí Y por aquí Perfecto Estamos en parte superior Yo no tenía ni idea Que el parkour era la clave aquí ¿Sabes? Para seguir avanzando Pero bueno Al parecer sí No sé qué es lo que acabo de agarrar Agarré balas Ojo ¿Quién me está disparando? Muere Bien Muertísimo Ok Hice simplemente un pequeño corte Porque pensaba que me estaban buscando Y al final no Ok Lo único raro que hice fue explotar un barril que estaba aquí Pero bueno Vamos a subir ya Y ya vamos a ir dando por finalizado Todo el gameplay del día de hoy Así que Vamos haciendo las últimas cositas Ojo Ojo Hay dos Necesito la tercera arma Muerto Ok Esto está muy muy tenso Ok Vamos a bajar por aquí Me aparecen muy de golpe estos bichos No, no son bichos Son Personas Pero bueno Aquí está Me agarro todas las balas Me llevo esto Reflejos potenciados Perfectísimo Y no sé qué habrá Bueno Creo que vuelvo al mismo lugar de antes Así que vamos a subir por acá Ok Muertos estos dos tipos Me llevo esto Ok Por aquí no hay nada ¿Y esto qué es? No puedo subir por acá ¿Qué paso? ¿Tengo que seguir subiendo o qué? Entonces ¿Para qué? ¿Para qué llegué hasta acá Si no puedo llegar a ningún lado? Aquí no puedo hacer nada ¿Será que tengo que volver al mismo lugar de antes? ¿O por acá puedo salir? No No puedo No puedo hacer nada Vamos a bajar Vamos a bajar A ver Quería bajar manualmente Pero bueno Lo quería saltar ¿Sabes? Pero bueno No me dejan Este Por ahí No sé qué hay Yo creo que el estado mismo ¿No? Sí Bajemos a ver Que se cuenta por acá Sí Tenía que bajar por acá Ok Bajamos Vámonos Aquí está el carrito de antes Mira Bueno El supuesto carrito No sé qué será Aquí creo que hay dos lados Uno por acá Y otro por acá No sé cuál será el indicado Aquí estaba el El Camión Que había entrado antes Creo Bueno No sé si será Pero lo hemos visto ahí Este Un arma Él es el mismo camino Sí El mismo camino Que estaba por ahí abajo Me lleva hasta aquí Ok Y por aquí Hay otros dos caminos ¿O no? No Por aquí ya había venido ¿No? Sí, sí, sí Por aquí agarra el botequín Perfectísimo Ok Entonces Hay solo un caminito Que es por acá ¿Dónde está esto? Aquí me van a matar Donde se guarda el punto de control Es que me van a matar Por alguna razón ¿Qué es esto? No tengo ni idea Ok No hay más Supondré que no Ahí hay uno Armadísimo Muy bien Cuidado Botequín Mira No sé qué arma tendrá Pero Uy Me quedé trabado aquí Lo voy a pagar con la misma moneda Cómete esa crack Listo Creo que ha muerto ya ¿No? No ha muerto Muerte Listo Muerto Perfecto Ya está ¿No? ¿Qué te parece ahora? ¿Qué te parece? ¿Eh? Se siente bien ¿No? Croc ¿Qué lindo es? Sarónico Hex Qué lindo es Disfrutar la venganza Ok No sé No sé cómo era el dicho Pero creo que era La venganza Es decir Era un plato frío Creo Me llevo esto Más botequines Perfecto No sé Cómo fue eso Granadita La llevo Llevo esto Más protección Me he hinchado mucho aquí Me he hinchado mucho mucho Ok Yo creo que hasta aquí Nomás lo iremos dejando Chicos Está quedando un poquito más largo De lo normal El El gameplay Ojo Casi le doy Wow Ojo Lo quiero intentar de nuevo Bueno Tuve que hacer un corte Ojo Quiere que le paguemos Con la misma moneda otra vez Está muerto No Esto no tiene más balas Muertísimo ¿Cómo se cae? ¿Cómo se ha caído el crook? Bueno chicos Yo creo que hasta aquí Nomás lo voy a dejar Porque ya dentro de nada Me van a venir a interrumpir Lo que sería la grabación Así que Hasta aquí Nomás lo dejaré Chicos Ya saben que si les gustó Les haría mucho Un me gusta Y un par de sus amigos Y se suscriban al canal Para más Fear Que de momento Que de momento Como les decía No hemos tenido terror Por ahora Así que supongo Que en el siguiente episodio Ya tendremos de vuelta El terror Así que Pues nada Yo siempre estoy Encantadísimo De continuar jugando Este juegazo Que la verdad Que me gusta muchísimo Así que nada Aquí no más lo dejaré Y nos veremos En la próxima Hasta Luego ¡Suscríbete al canal!